Para ver la verdad yo predico falsedad Y disfruto mi paraíso que se desvirtió Mi muñeca articulada se revela Y para ver tu debilidad yo revuelvo suciedad Y disfruto mi paraíso que se desvirtió Mi muñeca articulada se revela Y disfruto mi paraíso que se desvirtió Mi muñeca articulada se revela Y para ver la verdad yo predico falsedad Para conocer tu debilidad yo revuelvo suciedad Yo revuelvo suciedad Yo revuelvo suciedad Yo revuelvo suciedad Y yo revuelvo suciedad Si vas a detener Poner de vez, bajar las luces y escuchar en paz Tratar de no saltar, que en la escalera cuentan todos los del daño Nadie está dejándote sola, no me gusta verte más Nadie está dejándote sola Sabes en el horror, pero acordarte es de probar cada bocado En la profundidad, hay mil delicias y no existen los pecados Nadie está dejándote sola, no me gusta verte así Nadie está dejándote sola guitar solo Es hora de volver, nunca pensamos en dejarte en este plano Si puedes derrar bien, no habrá fantasmas algunos que puedan hacer daño Si nadie está dejándote sola, no me gusta verte así Nadie está dejándote sola Nadie está dejándote sola Solo quiero verte bien, nadie está dejándote sola No me gusta No me gusta No me gusta Interior profundo Es el lugar donde quiero vivir Todo de rapa, de celos habitados Yo solo quiero un mundo feliz Agujeros en mi mente Agujeros en mis medias Agujeros en mis medias Interior Interior profundo Es el lugar donde quiero vivir Es el lugar donde quiero vivir Todo de rapa, de celos habitados Yo solo quiero un mundo feliz Reconozco la cruel verdad Que se impone día a día Me transforma, de celos habitados Me transforman lentamente Me transforman lentamente Me transforman lentamente En un eterno mecánico Interior profundo Interior profundo Es el lugar donde quiero vivir Todo de rapa, de celos habitados Yo solo quiero un mundo feliz Un agujero en mi mente Un agujero en mis medias Yo veo sombras ambulantes Acostumbradas al dolor Interior profundo Es el lugar donde quiero vivir Todo de rapa, de celos habitados Yo solo quiero un mundo feliz Yo solo quiero un mundo feliz Yeah Esto fue Interior profundo Interior profundo diseases Elда en mis medias Yo solo quiero un mundo feliz Nearta en mis medias Gracias por ver el video.